no ya se la voy a comer ahora me cacho, te mandas y todo a mi, pero vos contanos porque sabemos todos que te la voy a comer es la tudo a la vez que te lo voy a comer y bueno, así se la co2e así se la co2e y que no tiene maricon yo no se bonita yo tengo un elefante que le diga ¡Aaah, la locura es tu puuuuuto! Eso es un pelotón ¡Vámonos, vámonos!